Hola, somos Mestiza. Os mandamos un saludo a todos los amigos de Hola. Os esperamos muy pronto en vuestras ciudades y no os perdáis nuestros últimos lanzamientos. Estamos acelerando un poco el tempo de lo que es el flamenco, de la música tradicional, para llevarlo un poco al tempo y al ritmo en el que estamos trabajando la electrónica. Pero bueno, básicamente lo que hacemos es unos instrumentales basados e inspirados en la tradición española, guitarras, castañuelas, cajones, palmas... Y lo que hacemos es desglosar un poco lo que serían los vocales de los palos tradicionales del flamenco y llevarlos a esos instrumentales o baselines que estamos creando. Y bueno, en cuanto a ideas y demás, es que trabajamos de una manera tan fusionada que no te sabría decir. Muchas veces yo tengo una idea, ella la desarrolla, o viceversa, de repente me dice ¡Ay, esta canción nos podríamos inspirar aquí! ¡Vamos a llevarla por aquí! Entonces lo hacemos de una manera, la verdad, que muy natural. Bueno, para nosotras es un honor poder llevar nuestra música por el mundo, que la gente venga a vernos, llenar venues, y que la gente baile y disfrute con nuestra música. Así que, bueno, nosotras estamos en un continuo tour. Siempre estamos viajando por todo el mundo, haciendo tanto nuestras fiestas acro como haciendo fiestas con nuestra música también. Y bueno, pues es un honor poder llevar nuestra cultura y nuestro sonido. Bueno, pues Mestiza es un proyecto que surge de nuestra amistad, de poner ideas en común, y surge hace tres años en Madrid, en España, y nada, pues surge eso de unas conversaciones que teníamos las dos, porque éramos compañeras y amigas de profesión, y teníamos unas ideas muy similares sobre relacionar lo que es la música electrónica y fusionarla con nuestro folclore y con el flamenco, porque nosotras partíamos también de esa base. Al final la gente cuando tiene la idea del flamenco, lo primero que piensa es una imagen estética y luego toda esa parte del misterio, la pasión, la seriedad, ese embrujo del que nosotras siempre hablamos. Entonces nosotras quisimos extraer esto del flamenco para fusionarlo con lo que hacíamos. Y es un poco donde hemos encontrado nuestra referencia para tanto el vestuario, como para nuestra comunicación y todo lo que estamos haciendo. Pues te diría que en el flamenco, nos basamos en el flamenco más tradicional español, camarón, Paco de Lucía, Estrella Morente. Ahora, por ejemplo, hay nuevos artistas muy interesantes como Erral Fernández, que son por inspiración para nosotras. Y la electrónica, pues por ejemplo, uno de los de la figura para nosotras que fue un ejemplo a impulsarnos a coger esa tradición y esa mirada hacia nuestros orígenes fue Black Coffee, que al final es un artista que es lo que está haciendo con su propia cultura, con la música de su país. Entonces, bueno, luego tenemos muchísimos más referentes, obviamente, pero sí, así, primera, te diría esto es. ¡Gracias!